Respirando la bendición de vivir, agradeciendo cada minuto que pasa, camino segura, vestida de esperanza, confiando en lo que soy, sigo adelante. Toco con mis dedos tantas bendiciones, que acaricio el aire, el rayo del sol, tu sonrisa, a cada paso descubro maravillas, mariposas por doquier, en su traje amarillo, predicen abundancia, amor, paz y armonía, abrazando nostalgia, me perfumo de olvido, abrigada de fuerza, valor y libertad, continúo mi andar, por ahora. Autora Aurel Rosco, voz, flor de lis, argentina, 1 de octubre del 2022, San Luis, Argentina.